Pongan atención. Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Cristo en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Pero en esa fecha tenías COVID. ¿No es cierto? Estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre, a las 18 horas, según este documento. Pero el horario de atención no coincide. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios, bueno. ¿Qué otras cosas no conocemos de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón cuando te sorprendamos? Saquen sus conclusiones. Este domingo, Chile merece respeto.